verano es esa época del año entre la primavera y el otoño y resulta que las fiestas de mutilva caen en verano creando días más largos y más calurosos esta es la historia del jueves de fiestas un día muy muy caluroso pero eso no impidió que los jóvenes de mutilva lo disfrutamos como debía ser un gran día de verano en fiestas de mutilva comenzamos recargando la resaca del día anterior con unas grandes barbacoas de carnazo nada quita mejor la resaca que una buena costilla también era importante la bebida mucha bebida para hidratarse y cuando ni abanicarse ni hidratarse funciona hay que pasar a buscar soluciones más grandes y ¡Suscríbete! 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 Mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabrosito, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale, descarada Yo veo que te gusta el body I see that you like to act naughty I see that you like to do the things that you shouldn't do Go, shout it Baby, in your eyes I read it Then in bed you like to get mistreated You can try to forget But you can't delete it when I eat it Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale, descarada You know I had to jump on this Get turned up, get crunk on this Line up the shots, get drunk on this Roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me Cause I know a thing or two about a thing or two I just wanna bang, bang, get a rum You know what they do, mamita Dale, baila Que le diga Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale, descarada Vamos a bailar La noche comenzando Y el Winky calentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Vamos a bailar Vamos a bailar Esta música sabrosa que me prende Vamos a bailar A mí me cоду La música sabrosa que me metió El Winky calentando